Bien, pues aquí vemos el momento en que el presidente municipal entrega dos sillas reforzadas. Estas sillas son especiales por el trabajo de estas personas que ya no tienen la posibilidad de tener la facilidad de caminar. Esta persona por problemas en sus extremidades inferiores ya no les es posible caminar solo con la andadera. Bueno, pues ya tiene su silla reforzada y la otra persona es un boceador que anda en las calles de Ciudad Hidalgo vendiendo el clarín. También se le entregó una silla reforzada. Vamos a escuchar. Desde junio del año pasado. Ah, qué bueno, pues ya ahora ya tienes tu... Muchísimas gracias. Sí, al presidente en este caso. Gracias. Presidente, ahorita a estas personas se les está entregando esto en base a algún estudio socioeconómico. ¿Cómo se maneja? Sí, ellos presentan una solicitud. Estas son sillas de ruedas especiales, son de uso rudo, no son normales. Sí. Las ocupan ellos precisamente por lo de su trabajo. Boceador. Nuestro amigo el boceador. Se hace su estudio y se hace su estudio y en base a los estudios socioeconómicos y es como se les otorga. El día de hoy entregamos estas dos. Ayer entregamos otra. Y bueno, aquí los compañeros para su centro comunitario también les entregamos lo que es la pintura, se les está entregando. Entonces, pues, este... ¿Esto de cercado viene para otra persona? Este viene para otra persona. Es un programa que tenemos ahí para las cuestiones del campo, donde nosotros les ayudamos con el 50% del costo de un rollo y la persona pone el otro 50%. Entonces, ya está aquí, ya listo. Ahora estamos esperando que venga el beneficiario. Entonces, ya este seguramente lo entregamos ya el día de mañana porque no llegó la persona. Entonces, pues, diario generalmente estamos entregándoles aquí todo lo de... ¿En qué ventanilla deben de acudir? ¿En la presidencia municipal? ¿En la presidencia? Nosotros ahí les levantamos la solicitud. Ahí yo ya considero, de acuerdo a como platico con ellos, considero si se les hace un estudio socioeconómico o nada más una visita o se les apoya con una parte y la otra parte la ponen ellos. Y todo eso, y ya cuando consideramos que sí se les debe de apoyar con todo, es cuando se les hace precisamente el estudio socioeconómico, se hace una visita a su casa. Generalmente le mandamos un oficio al DIF para que nos ayuden. Manten a las trabajadoras sociales, ellas acuden, nos dan su informe y ya en base a su informe se les resolvemos. Ahorita, ¿cuáles serían las principales obras con las que se está iniciando el año? Pues vamos a iniciar esta próxima semana con la primera etapa de la construcción del mercado municipal. Ahí vamos a, ahorita nada más vamos a tener una plática previa con los locatarios. Yo creo que vamos a generar una reunión por ahí el fin de semana para hablar con ellos, para también presentarles el proyecto, ya cómo queda definitivo. Ver también la aportación que ellos deben de dar para esa obra. Y ya para la siguiente semana, pues ya arrancamos. Por ahí tiene que ser entre martes, miércoles, tenemos ya que arrancar esa obra. Algo que preocupa a los habitantes de Ciudad Hidalgo es que si ya se conocen los accesos a la autopista que vendrá de Zitácuaro a Ciudad Hidalgo, tenemos entendido que usted estará próximamente con comunicaciones y transportes. Bueno, nosotros hemos entendido que la... ¡Hasta luego! Sí, hasta luego, muchas gracias. Son tres sillas, ¿no? Se entregaron dos. Dos. Dos de uso rudo. Entonces, sí, nosotros tenemos entendido la última vez que estuvimos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el acceso a la autopista lo tendríamos más o menos a la altura por donde conocemos como la finca del Molino, por ahí, a esa altura. Santa Rosa. Sí, y de ahí se va a construir un libramiento que va a dar vuelta por todo Irimbo para salir adelante, no cruzar Irimbo. Y luego hasta Marabateo se va a realizar otro libramiento para pasar ya adelante de Marabateo. Aquí no vamos a hacer libramiento porque tenemos nuestro ramal o nuestro entronque aquí directo, pero vamos a conocer el lugar específico y también para ver cuándo se comienza a trabajar en esta área. Entonces, tenemos ya nosotros una cita en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el próximo jueves. El próximo jueves. ¿Algo que quiera agregar? Pues nada más agradecer, Temedas, agradecerle a todos tus seguidores de TV Monarca y TV Tajimaroa, pues que han estado siempre muy al pendiente de todas las actividades de la administración municipal. Hay que recordar que a mí, precisamente, el día de hoy me quedan únicamente siete meses como presidente municipal. Ahorita vamos a hacer un recorrido, pensamos acudir a la comunidad de La Alta Huerta para verificar ahí los trabajos de reparación del camino que estamos realizando. Voy a estar en la calle Jalisco, donde también ya se instaló ahí el drenaje pluvial, el drenaje sanitario se arregló porque ya tenían muchos problemas con su drenaje ahí los vecinos. Vamos a comenzar también con el encarpetamiento en ese lugar. Voy a revisar también la cancha del frontón, que me dicen que ya está terminada, nomás falta irla a inaugurar, que por eso está cerrada. Ya algunos deportistas están preguntando por qué la tienen cerrada, porque ya quieren ellos utilizarla. Entonces, de ahí voy a dirigirme para ver si ya está lista, hacer una inauguración pronto, a lo mejor hoy mismo, y ya de tal manera que se abra al público. Vamos a iniciar también para la próxima semana con la obra de lo del empastado de la cancha de Tierras, una de las canchas de fútbol de Tierras coloradas. Muy buena noticia. Y también yo creo que en esta misma semana, o al máximo dentro de dos semanas, vamos a iniciar también con el encarpetamiento de lo que es el estacionamiento de la Plaza del Antojo, que también es muy necesario ahí para que los comensales estén más cómodos, dejen sus vehículos más cómodos, ya que es de tierra. Yo nunca he entrado, pero me dicen que es de tierra. Entonces, para mejorarla. Y pues tenemos ahí varias obras que vamos a... En estas semanas, en estas dos próximas semanas, nos vamos a dedicar a aperturar todas las obras de 2024. De inicio. Sí. Bueno, gracias. Gracias, me das.